no vamos a ver y de una vez entró por el patio del medio también para poder para ti me voy a la segunda planta y ahora la gente dentro por la puerta de enfrente si pillo algo bien y si no la segunda que es difícil de que tuan no me gusta nadie vale escopetoncio ha empezado vale ya me han dado con la ventana me cago en la leche tío joder es acojonante tío con un cuidado que flipo es flipante tío es flipante tío no me lía 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 eso que es joder que loco estoy tío he hecho una racimo sin darme cuenta tío si voy a echar otra cosa se ha de poner monos por ahí no 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 Ven, 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 zarta por la ventana Muerto Buah, como me ha pillado el cabrón Con la escopeta Ni caso, tío Puta Que zarta por la ventana Puta, lo tenía ahí, tío Cabe una hostia Bueno, chicos, yo me salgo, tío Tengo que dejarlo, cabrón de la jefa Venga, suerte Venga, hasta ahora Venga, hasta luego Ahí me han follado, Torito Esa es la mía Esto lo ha escondido como una rata, tío El círculo está próximo a cerrarse Pónganse a salvo Tú sabes, ¿para qué sueltan eso, no? No, para que me vayas pedo No, no Para saber Qué cogió por ahí Ah, vale Hostia Hostia, es verdad Perdona, es que no estaba mirando Ha pasado por al lado un mono y se ha activado, ¿no? Hasta que no pasa por al lado un mono y se activa Pues míralo Esto no lo sabía, tío Pago la automática, tío Hay otro, ¿eh? Ah, no, se ha caído del tirón Es que ha caído No hace que... Para mí que había otro, pero bueno ¿Habrá dado la vuelta tan rápido? Venía de todo, tío He escuchado a uno Es una mina, ¿verdad? Sí Y el colega este, ¿dónde está? En hidráulica, tío Bueno, pues... Ah, me gusta... Me gusta más la otra Aviso interno Entrega de suministros en camino Bueno, es que vas contra cuadrones Y el colega... ¿El colega dónde para? Fua, al lado Vale, vale, vale ve, en la...fa que vaga esta pala Tienes dos ríos La galería de tiro ¿Dónde va a llegar? Está ahí Ves, me dice el colega que no te oye, tío Tienes el micro en privado, ¿sabes? Mira, David, David ¿Qué de puta? Que se ha bajado Otra vez se ha bajado Atención Se espera que se cierre más el círculo Muévanse a la zona segura Compañeros caídos Dile que no lo escucho ¿A quién? A mi colega ¿A quién se le digo el hombre? Ah, que cago muerto Es una putada con tus cuadrones, tío ¿Por qué? Madre mía el torito Muchas gracias por este pedazo de follow Me he ido a cazar los verdaderos ¿Dónde está el nota que me está disparando? Toma ya, David Que hago una puta, no estaba mirando Pero bueno, está grabadillo Está atropellado, ¿no? Mira, armadura level 3 Con lo chungo que es atropellarlo O sea, que hay un desafío Eso de atropellar a uno Toda la zona bien al lado Igual te sale rentable ir a matar Vaya Ahora sí, porque como Volvete Bueno, es una hostia Voy a salir volando, pero A ver si pillo otro cual Es que es por ahí Creo que he visto a Peña A la derecha Vale Atención Se espera que se cierre más el círculo Muévanse a la zona segura A la derecha Uy, 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 sopechoso. No. Yo a Franco y pago, eh. Se espera que se cierre más el círculo. Muévanse a la zona segura indicada. Ya hay un silencio mortal ahí. Sí, salga. Atención. Cierre de círculo inminente. Pónganse a salvo. Ya lo mío. Queda, 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 queda. Hijo de puta, no lo veía. Sí, sí, lo he visto. Otro ojos, es mejor que dos. Y aquí no me van a ver. No lo veía. Cuidado con esa derecha. Cuidado con esa derecha. No lo veía, el hijo de puta. Ahí está. La derecha. Venga, 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 hombre. Le quería pegar la granada, tío. Más derecha, eh, al loro. Sí, pero está aquí arriba, eh. Se espera que se cierre más el círculo. Míralo. Muévanse a la zona segura. No. Déjalo a ver si salen entre ellos un poco delito. Se va, ya no. Pónganse, pónganse a salvo. Se va, ya no. Es un equipo, eh. Se queda uno en el suelo. Donde estaba el otro, tiene que estar el otro. Está viviéndole. No, 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 no. Uno contra uno. Muy probable que uno contra uno. Inestabilidad importante detectada. Evacú en la zona segura. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Me lo he cargado a todos. ¿Cómo es el torito? como el torito como la mamá durmiendo y la gente no se lo cree más manda solicitud amistad a ver quién es los enemigos todos enemigos que quieren contigo el otro se ha quedado mirando creo es un autorito de la parda me duele que me da la parda de la atención aunque me da algo tú cabrón tus cojones ahí dios te puede decirte con tu tuit y luego en la punta este único le das de parte el culo 9 bajas bus y apuntad y diseñar 9 y un muerto principal